Surgieron comentarios por padres de familia respecto a la institución Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales si cuenta con el registro oficial por parte de la SEP, aparte de que maestros aún no estaban recibiendo su salario. Por lo que le preguntamos a la delegada de educación Montserrat Bataller Sala y esta fue su respuesta. Sabemos que hay inquietud en los padres de familia con relación al servicio o a la continuidad del servicio de nuestra preparatoria CETAC. Y a ese respecto podemos decirles a los padres de familia que no existe ningún motivo o ninguna justificación para estar inquietos. El CETAC es una institución totalmente respaldada, es una institución formal de muchos años de prestigio, es una institución de sostenimiento federal y de ahí que surgieran algunas situaciones específicas con relación al pago, por ejemplo, de salarios de los maestros. Hubo una reestructuración a nivel de Secretaría de Educación Pública en donde el CETAC de ser una institución independiente, por decirlo de alguna forma, de manejarse de manera casi autónoma, se integra a una dirección, a una subsecretaría para poder formar parte de lo que tiene que ver con formación tecnológica. Esto, contrario a lo que pudiera pensarse de que debilita la institución, la fortalece, porque la suma junto con las otras instituciones de educación tecnológica que tenemos a nivel de media superior. Esto obviamente administrativamente tuvo alguna afectación, sin embargo esta afectación ya se está superando, ya no hay problema, empiezan a salir ya los pagos regulares de los maestros y no tenemos mayor problema. Ante esta situación expresó que no hay nada de que temer, ya que dicha institución está en regla, pero esta fue conformada por gobierno federal, por tal motivo la tardanza de los pagos de los docentes, pero ya se regularizaron. Tenemos ahorita la situación nada más de la permanencia dentro del plantel educativo de la educación primaria y el poder iniciar ya con todas las gestiones para poder tener su propio plantel y en eso estamos trabajando. No hay problema, el lugar en donde están ahorita es un lugar en donde todavía caben en el próximo ciclo escolar, no hay una apertura a más grupos, o sea no se va a duplicar la matrícula, sino que se mantiene en un crecimiento menor para evitar que en un momento dado se nos desbordara la posibilidad de atención. Así es de que tenemos previsto dónde van a funcionar, qué va a pasar con ellos y no hay ningún problema. Para finalizar reiteró que está programada la llegada de una directora que se encargará de la institución para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.